¿Quién más sobre este tema que está acaparando la atención de la República Mexicana? Confirma la Comisión Nacional de Derechos Humanos que elementos del Ejército dispararon y han provocado la muerte de dos personas en el municipio de Antunes, en Michoacán. El Ejército Mexicano sí disparó contra dos personas en el municipio de Antunes, Michoacán, ratifica el Obusman Nacional. Lo que pudieron colaborar los servidores públicos de la Comisión Nacional fueron dos personas que estuvieron siendo veladas durante el día de ayer y es lo que tenemos, tenemos una presencia ahí permanente y estaremos todo el tiempo que sea necesario en estos municipios de Michoacán. Las dos personas presentan disparos por impacto de arma de fuego, uno un disparo que penetró por la boca y otro un disparo que penetró a la altura del pecho y que fue lo que le perdió, la ocasión de la pérdida de la vida. Describe cómo fueron los hechos la noche del 13 de enero. Efectivamente, un convoy del ejército que iba ingresando alrededor de las 11 de la noche del día de antier, se dio por ahí un altercado con algunas personas y ahí fue en donde se dio. En cuanto al tema de los elementos que iban ahí, está el vehículo identificado, hay algunas imágenes, fotografías de los mismos que estamos recabando también y que van a permitir, en todo caso, poder tener claridad en cuanto al nombre y personajes que estuvieron hablando. Analiza la posibilidad de viajar a la zona conflictiva. No, no he platicado yo con él, estoy pensando llevar a cabo una visita al estado de Michoacán para poder analizar directamente y no a través de los visitadores adjuntos las condiciones y habré de platicar con todos los actores que sean necesarios para poder abonar a una solución a esta materia. Derechos Humanos mantiene observadores en tierra caliente michoacana. Lenny Gudiño, TBC Noticias.